Este curso lleva el nombre de insensibilización, obediencia y precisión, ya que para que un caballo cruce por todos estos obstáculos, es necesario primeramente que pierda el temor a ellos, pero también se requiere que acepte hacer lo que su manejador le solicita y no se oponga, hay que convencerlo, lo cual es un tema de liderazgo. Por último, se requiere de precisión por parte del caballo porque algunos de estos obstáculos demandan serlo para cruzar por ellos correctamente de principio a fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.